Yo no puedo estar a tu lado más, solo volveré si tu amor me da. Pues tan solo un juguete soy, del que ya te has cansado tú, yo tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor. El precio de un juguete como yo, supone muchas lágrimas de amor, que de noche llora en soledad, cuando tú te alejas y te vas. Yo no puedo estar a tu lado más, solo volveré si tu amor me da. Porque solo un juguete soy, del que ahora te ríes tú, no más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo. El precio de un juguete como yo, supone muchas lágrimas de amor, que de noche llora en soledad, cuando tú te alejas y te vas. Yo no puedo estar a tu lado más. Yo no puedo estar a tu lado más. Pues tan solo un juguete soy, del que ya te has cansado tú, yo tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor. El precio de un juguete como yo, supone muchas lágrimas de amor, que de noche llora en soledad, cuando tú te alejas y te vas. Yo no puedo estar a tu lado más, solo volveré si tu amor me da. Porque solo un juguete soy, del que ahora te ríes tú, no más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo. El precio de un juguete como yo, supone muchas lágrimas de amor, que de noche llora en soledad, cuando tú te alejas y te vas. Yo no puedo estar a tu lado más. Yo no puedo estar a tu lado más. Pues tan solo un juguete soy, del que ya te has cansado tú, yo tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor. El precio de un juguete como yo, supone muchas lágrimas de amor, que de noche llora en soledad, cuando tú te alejas y te vas. Yo no puedo estar a tu lado más. Yo no puedo estar a tu lado más, solo volveré si tu amor me da. Porque solo un juguete soy, del que ahora te ríes tú, no más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo. El precio de un juguete como yo, supone muchas lágrimas de amor, que de noche llora en soledad, cuando tú te alejas y te vas. Yo no puedo estar a tu lado más. Yo no puedo estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me da. Yo no puedo estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me da.